... ...Nutrición y Dietética Ismael Hernández... ...en Moguer, en calle Roda la Bota número 33... ...y en Almonte, en calle Venida de la Virgen número 17... ...coja su cita llamando al teléfono... ...661-06-3648... ...perder peso, es una cuestión de estética y de salud... ...Nutrición y Dietética Ismael Hernández... ...patrocina este espacio... ...y les desea unas felices fiestas... ...y les violé, Holanda ya se ve... ...Pero, enVerada, se revela... ...ta pie de la baba... ...todo se tegnía... ...se te diga... ...todo se te Morning... ...todo se tegnía, que es una piedra... ¡Suscríbete al canal! 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 Los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La vieja está peinando, entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro, y el peinero es la capina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Un niñito muy bonito ha nacido en el portal, con su carita de rosa parece una flor hermosa. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. ¡Aparecido en el suelo! ¡Pum, pu, pu, pu! Desde el cielo está mirando. ¡Pum, pu, pu! Desde el cielo está mirando. ¡Pum, pu, pu! A la tierra rucidante que relumbra con su luz, y a la paz del firmamento, celebrando el nacimiento. Pum, 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 veinticinco de diciembre, pum, 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 veinticinco de diciembre, pum, 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 veinticinco de diciembre, pum, pum, pum. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, la vinito de Belén, ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de UVT, cargadito de UVT, para el niño de Belén, ole, 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 Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Diema caminando, la Diema caminando, caminito de Belén, ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén, ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Buenos días, que espero que os esté gustando mucho, que lo hemos hecho con mucho cariño para los niños y para las señas, para todos, y nada, vamos a terminar el repertorio, nos hacemos el último, nos vamos ya, ¿vale? Bueno, a ver, venga, vale. Bueno, porque salen conmigo. Bueno. ¡Vamos, chicas! La vida es como en cana. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! La vida es como gachos. Te revela, te revela. La vida es la baba. 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 Ya niño de Dios. Agua le traía. Agua le traía, agua le traía Madroño al niño no le debemos más Que con los madroños se van borrachas Que sí, que no, los niños se llaman la madre de Dios La Virgen vendió la muda Porque le daba coraje A José como el gachón Así todo correda es La Virgen la baba 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 Agua le traía, agua le traía, agua le traía Madroño al niño no le debemos más Que con los madroños se van borrachas Que sí, que no, los tíos se llaman la madre de Dios Los tíos no son de bronce Y los paños se van borrachas Y el cabrón se va borrachas Que mejor que el oro y la plaza La Virgen la baba Agua le traía, agua le traía, agua le traía Madroño al niño no le debemos más Que con los madroños se van borrachas Que sí, que no, los tíos se llaman la madre de Dios Que sí, que no, los tíos se llaman la madre de Dios Que sí, que no, los tíos se llaman la madre de Dios Que sí, que no, los tíos se llaman la madre de Dios Ya vienen los Reyes Magos Ya vienen los Reyes Magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguete, cargadito de juguete Para el niño de Belén Olé, olé, holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los Reyes Magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los Reyes Magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, olé, holanda, olé Holanda ya se ve Hola, holanda, olé, holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve Hola, holanda, olé, 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 holanda, Bebidas Las Marismas. Somos distribuidor oficial de Cruzcampo. Bebidas, refrescos y productos de primeras marcas. Disponemos de productos de limpieza para la hostelería y artículos de un solo uso. Bebidas Las Marismas hace más fáciles tus eventos, ofreciéndote materiales como sillas, tableros, instalación de barriles, botelleros y mostradores. Contamos con más de 20 años de experiencia y un personal cualificado que te asesorará y resolverá cualquier duda que se te presente. Contacta con nosotros al tablés del teléfono 959 44 20 36 o a través de nuestra página web, entrega a domicilio, gratis en El Rocío. Nos encontramos en calle Torre del Loro en El Rocío. Bebidas Las Marismas, tu distribuidora de confianza. Bebidas Las Marismas patrocina este espacio.